Damas y caballeros, muy buenos días a todas y todos. Inicio dándole gracias a Dios, nuestro Creador, por un día de vida y esta celebración especial, que es una celebración para la patria. Gracias, también le agradezco a él la oportunidad de servirle al país. De igual manera le pedimos a Dios todos los días, que nos dé la sabiduría para aumentar nuestros errores y que nos acompañe en esta tarea de engrandecer la patria, de trabajar por el bienestar de los hondureños. Hoy celebramos el 193 aniversario de nuestras Fuerzas Armadas, que se ha convertido en una institución que está presente a lo largo y ancho del territorio hondureño, que se engrandece todos los días con el esfuerzo de sus soldados, hombres y mujeres, que lo dan todo por lo demás. Con una visión muy clara que nunca debemos de olvidar. Proteger la soberanía nacional y trabajar constantemente por la seguridad del pueblo hondureño. Al mismo tiempo, me honro en felicitar en nombre del pueblo hondureño a sus soldados por este 3 de octubre, conmemorando al paradigma general José Francisco Morazán Quezada. Soldados de Honduras, familias y amigos de los soldados de Honduras, nos ha tocado servirle a la patria en momentos muy especiales de la sociedad del mundo. Hoy Latinoamérica, Centroamérica y Honduras, vivimos momentos muy diferentes a los que se han vivido tiempo atrás. Haber enfrentado el desafío de la inseguridad que llegó a postrar prácticamente a la nación, que ha dejado un trauma imborrable en el pueblo hondureño, que ha golpeado tanto la imagen de Honduras, haber acompañado esta gesta y ver los resultados hoy nos indica que el tiempo nos ha dado la razón. era necesario, era imprescindible que el Estado de Honduras hiciera uso de un recurso humano tan especial de las capacidades de ese recurso humano y hoy al ver los resultados en seguridad digo gracias Señor por permitirnos tomar la decisión de que las Fuerzas Armadas fueran un pilar fundamental y estuvieran en la primera línea para recuperar de a poco la paz y la tranquilidad de Honduras. Pueblo hondureño, gracias a sus Fuerzas Armadas y los demás operadores de justicia hoy somos referente y vienen a preguntarnos y somos casos de estudio de cómo en poco tiempo logramos reducir de manera dramática la tasa de homicidios como otros delitos y eso nos permite comenzar a cosechar un crecimiento económico que de a poco vendrá a beneficiar a los sectores más necesitados del país pero que hoy por hoy de toda la región centroamericana somos los que tenemos un crecimiento más sostenido un reconocimiento del esquema de hacer negocios donde Honduras es el único en este año que ha mejorado una relación deuda-producto interno bruto de las más bajas y una inflación controlada. Pero no nos equivoquemos que el problema está resuelto. Falta mucho todavía por esos soldados de Honduras en este día yo vengo a decirles como hondureño como ciudadano padre de familia como hijo como hermano como servidor público Fuerzas Armadas ustedes son parte esencial en el desarrollo de Honduras. No podemos descansar en un segundo no podemos retroceder en un milímetro porque tenemos que consolidar una nación próspera en paz y de oportunidades para todos. Hace algunos años se había suplantado la autoridad del Estado en diferentes regiones del país y yo lo dije en aquel momento y lo dije hoy no se puede perdonar uno mismo cuando mira el problema sabe el luto y dolor que significa para su pueblo y no hacer nada. Esta generación nuestros soldados decidió enfrentar el problema y sabíamos que iba a haber consecuencias y la siguen habiendo pero los principios los valores no se transan el amor por la patria no tiene sustituto porque en esa patria está su familia están sus hijos y el día que ya no estemos porque Dios nos lleva a esta tierra estará nuestra descendencia y ellos deben sentirse orgullosos de que decidimos darlo todo por el bien del pueblo hoy quiero decirles que seguimos con grandes desafíos unos de ellos son cosas del pasado otros están manejando bien y habrán otros nuevos porque la vida así es pero por ejemplo si avanzamos en el narcotráfico encontramos el mundo de las maras y las pandillas imponiendo terror en el vecindario arrebatándole el fruto de su trabajo honesto y honrado a un laborioso hondureño que tiene su negocio y que muchas veces lo está comenzando encontramos el abuso a una niña cuyos padres de familia no pueden hacer nada por el temor de que le quiten la vida a esta niña o a ellos mismos ahí es donde está su presencia ese es el flagelo que ahora estamos enfrentando a lo largo y ancho principalmente de las zonas urbanas pero sabemos que se moviliza este fenómeno hacia sectores rurales hacia municipios y departamentos que antes vivían en paz pero ahí tenemos que llegar por defender la vida por defender la propiedad privada y pública por crear un ambiente de inversión que genere empleo y oportunidades para todos en esta lucha no estamos solos porque las naciones del mundo que antes miraban a Honduras con distancia por ser el país más violento en la faz de la tierra ahora dicen los hondureños tomaron la decisión de recuperar su país y trabajan tesoneramente día a día por mejorar su condición y están apoyando hoy quiero agradecer a todos los cooperantes por su confianza y en representación de ellos agradecer a Colombia justo antes de esta ceremonia acabamos de firmar un convenio que nos va a permitir fortalecer aún más las capacidades de fuerzas armadas a través de su fuerza naval es importante que por nosotros mismos los hondureños construyamos nuestro propio escudo marítimo para proteger a Honduras de esa terrible tragedia que ha sido la más grande en la historia de la república en pérdida de vías humanas a consecuencia del tráfico de drogas por el territorio hondureño a propósito de fuerza naval quiero felicitarles en nombre de Honduras quiero agradecerles comenzando por solidarizarme con la familia de los buzos que perdieron la vida en el naufragio ocurrido a 60 millas náuticas de Brun Laguna ahí estuvieron los miembros de nuestra fuerza naval rescatando a más de 60 personas y siguen también en tareas que se derivan de esta acción de rescate por eso hondureños a través de este mensaje a los cadentes que ahora han recibido su espadín símbolo de la confianza del estado de Honduras de que depositamos las armas en sus manos y que las sepan administrar con honor con lealtad a su patria hoy le digo a los cadetes han escogido una noble carrera que implica sacrificio y que muchas veces cuando estén en el desempeño se preguntarán por qué mientras los demás van de vacaciones en una semana santa o en una semana morazánica ustedes estarán cuidando en un retén o en una operación por qué no podrán estar con su familia un fin de semana o un fin de año y tendrán que estar en sus actividades como soldados seguro que van a tener esas contradicciones cuando también ustedes encuentren luchando por mejorar la imagen de Honduras y van a encontrar a otros hondureños que usan como método destruir la imagen de Honduras destruir su economía para beneficio propio y dirán cómo es esto y también se preguntarán por qué se estoy protegiendo a este barrio o colonia o esta aldea o cacerío habrá una banda de delincuentes haciendo todo lo contrario de lo que ustedes están haciendo y por qué mientras ustedes acompañan a una familia en situación precaria en riesgo otros tratarán de abusar y robar lo que está en la casa de esa familia que por razón de un desastre natural tienen que abandonar encontrarán eso y se preguntarán en esas horas de operaciones nocturnas que mientras ustedes están empeñados en inclusive dar su propia guía por los demás porque otros estarán atentando contra la seguridad de los ciudadanos o de Honduras también cadetes se van a preguntar mientras ustedes saludan con cortesía inclusive con veneración a los adultos mayores no entenderán cómo alguien no lo hace al igual que ustedes y sobre todo muchas veces se preguntarán por qué yo estoy dispuesto a arriesgar mi vida y la de mi familia en beneficio de los demás yo le voy a contestar porque ustedes decidieron ser soldados y no es cualquiera el que sacrifica su vida privada el que arriesga la vida de su familia y la propia por los demás es un ser especial en la faz de la tierra eso es un servidor público que decide enfrentarlo todo por beneficio de los demás por eso en este día yo quiero compartir con ustedes un poema que va para ustedes cadetes va para ustedes soldados pero quiero que lo reflexione el pueblo de Honduras y los pueblos del mundo para que comprendan la dimensión de cómo mira un soldado su vida cómo mira una familia de un soldado la vida de ese soldado y cómo las sociedades los pueblos tenemos que ver dice así poema de un soldado yo era lo que nadie más quería ser yo fui donde nadie más quería ir yo terminé yo terminé lo que nadie más quería empezar yo nunca pedí algo a los que nunca dan nada yo miré al terror a la cara yo sentí el escalofrío del temor yo me regocijé en momentos de amor yo lloré sufrí y tuve esperanza pero sobre todo viví esos momentos que otros dicen es mejor olvidar cuando llegue mi hora yo podré decir a los demás que estoy orgulloso de ser lo que he sido un soldado por eso pueblo hondureño cuando se dan los desastres naturales ahí están los soldados de Honduras como ha ocurrido en esta emergencia de los últimos días ahí están los soldados ayudándole a las familias a sacarlas de sus casas cuando se inundan cuando viene un derrumbe ahí están los soldados bajo la lluvia bajo la inclemencia del clima bajo el sol ahí están los soldados sirviéndole a su pueblo ahí están los soldados contribuyendo a mejorar la economía nacional aunque sea contradictorio que otros decidan destruir la economía para beneficiarse de manera personal ahí está el soldado tratando de proteger al transeúnte al vehículo al que va a trabajar al que se está ganando la vida y tiene que protegerlo de aquel otro que decidió manifestar de manera violenta y agredir a los demás por eso soldados de Honduras hoy el pueblo les felicita les reconoce y quedarán con generación en las páginas de la historia que son los soldados que han contribuido a construir un antes y un después en la vida de Honduras y estoy convencido que antes de que ustedes yo nacieramos Dios nuestro creador nos tenía designados para arriesgarlo todo y recuperar el país y heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos una Honduras en paz próspera con oportunidades por eso tenemos que seguir trabajando felicidades soldados felicidades a sus familias felicidades Honduras y que Dios bendiga a este noble pueblo hondurí buenos días un abrazo para todos